Tierra es para mí mi novela más extensa, también es verdad que la más extensa, la más original y la más especial, porque habla un poco de las verdades que queremos saber pero cuando nos cuentan no nos gustan. De hecho en la contra se lo pone una frase que es el problema de buscar la verdad es encontrarla y después no saber qué hacer con ella. Y habla incluso desde la portada del libro que se aparece una foto muy bonita con un fondo precioso en Islandia, pero claro esa foto no debería existir porque lo que hay detrás es agua y debería ser hielo. Entonces ya te da un poco una pista de lo que vas a ir encontrando dentro de la novela. Son dos historias cruzadas en las que al final el lector va descubriendo verdades que no te gustaría saber a veces. La trama es el primer reality que se hace a nivel mundial. No es como ahora que cada país tiene su reality, no, de repente un magnate de la industria dice que va a hacer uno a nivel mundial, es decir, toda la tierra participa. O sea, toda la tierra está votando, toda la tierra a la vez todo, entonces es una cosa bestial. Y claro, ahí te das cuenta que la protagonista empieza a investigar qué hay real y qué no hay no real. Si las votaciones esas realmente llegan, si el que sale es el que tiene que salir, qué interés hay detrás, y al final hay ocho elegidos. Y un poco la trama de la novela también es que esta periodista tiene que averiguar cuál es el pasado de estas ocho personas, que en las redes sociales todo es felicidad para ellos. Sabes que hoy en día en Instagram todo es bonito, todo el mundo es feliz, todo es maravilloso. Pero en cambio si todo está bonito es porque se han apuntado a un concurso así que se van a aislar del mundo durante mucho tiempo, entonces intenta averiguar eso. Y ahí el libro habla de esas dos verdades, de la que vemos en la tele, de la que vemos en las redes y de la que hay debajo. Y realmente estos ocho personajes los he elegido de alguna forma para que cualquier lector pueda estar dentro de uno de esos ocho. Yo creo que son como ocho características, ocho carismas, ocho personajes. Y entonces te das cuenta de que aunque a unos te gusten más, a otros te gusten menos, tú estás dentro de ellos. O conoces a un vecino, a un amigo, y dices, ostras, este sería él. Y entonces, pues, lo bonito del libro que mucha gente me ha contado es que estás leyéndolo que tú te sientes que estás dentro del programa también, que estás dentro de ese reality. Y eso me encanta. Claro, y lo bonito es que ves lo que es el programa, la galería, el lector va leyéndolo, pero como hay otra historia, que es la de la periodista que va descubriendo lo que hay detrás, entonces el lector sabe las dos cosas a la vez, lo que se ve y lo que no se ve. Y creo que es una experiencia muy bonita, porque te das cuenta diciendo, ostras, esto era así a la siguiente página y dices, esto no es así, ¿no? Y es continuamente una sorpresa. Primero por el escenario, porque Islandia es un país que me gusta mucho, que he estado tres veces, una exclusivamente para el libro, y es un país en el que, de grandes como Portugal, de superficie más o menos, y la población de la ciudad de Alicante, imagínate, o sea, casi no hay gente allí. Entonces parece un sitio muy chulo como para aislarte, ¿no? Y a la vez tengo muchos conocidos que trabajan en el mundo de la televisión. Y te han contado cosas. Y me han contado cosas. Entonces cuando te cuentan que algunos, por ejemplo, que algunos programas están guionizados, tú dices, ¿cómo es posible? Dices, sí, sí, hoy te toca discutir a ti con este y mañana te toca discutir a ti con este. Entonces, claro, te das cuenta de que al final todo es falso. Y un poquito mezclas esas dos ideas, Islandia y este reality, salió la novela. Una novela, la verdad, que es muy original. Quien la ha leído dice que hacía tiempo que no leía algo tan original, ¿no? Tan distinto. Claro, la gente va creyendo que las cosas que pasan son de verdad. Claro. Pero muchas de ellas resulta que... Muchas de ellas no, la mayoría de ellas no son verdad, ¿no? Pensamos que casi todo es real, menos algunas cosas, y es al revés. Casi todo es falso, menos algunas cosas. Son dos hermanos, ¿no? De hecho, el libro empieza en que este padre, que es todopoderoso, porque tiene una industria televisiva muy grande, es un hombre muy rico, les dice que de pequeñitos, empieza así la novela, de pequeñitos, si juegan a un juego y lo acaban, les va a dar lo que ellos quieran, el deseo que ellos quieran. Lo que pasa es que ese deseo no... O sea, ese juego se interrumpe, no sabemos por qué, ni lo vamos a contar, se interrumpe. Y entonces pasan 30 años y estos dos hermanos ya ni se hablan, la familia está totalmente rota, desestructurada, y entonces toda la novela, que es la parte más emocional que tiene el libro, es como dos hermanos que no se hablan desde hace muchísimos años, poco a poco, se van reconciliando gracias a los recuerdos que tienen de la infancia, que para mí es una parte muy emotiva del libro, ¿no? Y que mucha gente se puede sentir identificada, porque a veces hay relaciones con hermanos que acaban mal o que no estás ahí siendo tu hermano. Entonces, mucha gente creo que se puede sentir identificada con estos dos personajes. Sí, las relaciones humanas. Es lo que me gusta, ¿no? Escribir. De hecho, aunque la trama sea distinta a los libros, que son muy diferentes, lo que es las relaciones humanas, ¿no? Las emociones, es un poquito lo que me caracteriza ahora de escribir. Muchas, ¿no? De hecho, incluso en la solapa hay una pregunta ya muy fuerte, ¿no? El padre le dice a la hija, dice, si tuvieras que decidir salvar a 100 personas, de todas, a 100, ¿cómo lo elegirías? ¿En qué te basarías, no? Entonces la chica dice, yo intentaría salvar a todas. Dice, sí, pero si yo lo pudiera salvar a 100, ¿qué harías? Entonces no tiene respuesta. Y yo creo que es una pregunta muy buena, ¿no? Que a lo largo del libro esa pregunta va saliendo. Es decir, ¿cómo elijo a las personas que se salvan y cómo elijo a las personas que no se salvan? De hecho, está pasando, ¿no? Porque muchos lectores en las opiniones que están publicando por internet ponen que el libro no acaba el día que lo acaban de leer, sino que el libro sigue durante muchas semanas. Es decir, como que ha creado un pozo y después cada cosa cotidiana de la vida que te encuentras, dices, ostras, esto en el libro aparecía. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿O qué haría yo? ¿No? ¿Qué pasó en el libro? Entonces es como que tienes un pozo ahí detrás durante mucho tiempo. La firma es muy divertida porque nunca hago spoilers de nada. O sea, no hablo del libro en las firmas, hago como un monólogo y lo que hablo es de cómo he hecho el libro. Es decir, anécdotas que me han pasado en Islandia, que son muy divertidas. Anécdotas con las ovejas, cómo he dormido encima de un capo de un coche, o sea, cosas muy raras. Y entonces es muy divertida la presentación y además no hablo nada del libro. O sea, que no hay miedo que desvele nada. En Islandia, por ejemplo, la primera vez que fui, al devolver el coche de alquiler, dije, ¿dónde tengo que dejar el coche? Y me dijeron, en el aeropuerto, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Y yo, ¿qué? Digo, a lo mejor me he entendido mal con el nombre, en inglés. Entonces, le repito y dice, no, no, en el aeropuerto, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Y yo digo, no sé, ¿y si lo roban? Dice, ¿y dónde van a ir? Porque claro, en Islandia solo hay una carretera y de ahí no se sale, ¿no? Entonces, digo, esta es verdad, como que tiene una mentalidad totalmente distinta a la nuestra. Y son anécdotas de estas que cuento en la presentación, muchísimas cosas muy raras que me han pasado allí. Pues porque creo que es una historia muy original, ¿no? Que si ya, si eres el lector habitual, tanto como si no lo eres, pero crees que al final las novelas son muy parecidas, te aseguro que te van a encontrar con una historia muy distinta, ¿no? Y aparte de eso, te vas a emocionar. Que al final, si un libro emociona, yo creo que un libro cala adentro, ¿no? Un libro que solo es una historia, pues vale, una historia te ha pasado el rato, pero si además te emociona y te consigues sacar, no sé, una lagrimita, una sonrisa, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito que tiene el libro. Y yo con eso intento hacerlo siempre. Marlene, es la última pregunta, se va a poner al final, ¿no? Sí, sí, es que muchas veces lo ponen. Sí, va a poner Marlene solo, pero sí.